Mis queridos papara, bienvenidos sean a un nuevo video a Paula el Chile A ustedes les encantó, me lo dejaron clarísimo que les encantó el video pasado de Fall Guys Y es por eso que el día de hoy voy a estar en búsqueda de mi primera victoria con el apoyo de ustedes No entiendo como hay gente que tiene 100 victorias, 200, 300, 500, no entiendo, son enfermos o que Quiero decirles que por supuesto que va a haber diferente contenido en este canal Así que no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video Se viene más Fall Guys, se viene FIFA 21, se vienen mil retos y videos diferentes que ustedes nunca han visto Y créanme que les van a encantar, así que suscríbete, activa la campanita y regálame tu like en este video Una vez habiendo dicho eso, vamos por esa primera victoria Les voy a decir algo, no me encanta que se llame Fall Guys 7628 Digamos que este güey se va a llamar John, le vamos a poner John, vamos John, vamos por esa primera victoria, vamos Ahora me gustaría que me dejen mientras esperamos papara esta primera partida ¿Cómo le hacen ustedes para ganar? ¿Ya han ganado partidas o no? A mí se me ha complicado, la verdad es que nunca he ganado una Entiendo que es como todo, pura práctica, pero demonios, está complicado Venga, el primero va a ser el de las balanzas, el de... Vamos, con todo, con todo Oye, hay que cambiar la skin, ¿eh? Porque todo el mundo tiene skins bien perras No, 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 no ¡No, no puede ser! Todos pasaron menos yo Venga, venga, tranquilo, tranquilo, no saltes todavía Venga, bien No, 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 vengan todos aquí, no vengan todos aquí Bien hecho, bien hecho, bien hecho Vamos, vamos, vamos No nos está yendo tan mal, ¿eh? No te lo puedo creer No nos está yendo tan mal, ¿eh? ¡Quítate! Ese es el nivel que más odio yo creo, ¿eh? Nunca he entendido por qué se cae, güey Siempre mi monito se cae súper fácil, güey Mira esas papas a la francesa No, ese cactus está bien perro también Oye, pues para hacer la primera ronda bastante difícil, ¿no? No te caigas, no te caigas, bro Eso ¡No, no, 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 no! No nos está yendo tan mal, ¿eh? Eliminado en primera, güey ¿Qué es esto? No puedo creerlo, güey Vámonos, vámonos, vámonos Siguiente, siguiente Vámonos, vámonos ¡Oh! Ella, quítense, quítense, quítense No, neta, que si no pasó en primera otra vez Miren, miren, miren cómo me avientan, güey Todo el mundo la trae contra mí, güey ¡Oh! 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 ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Vieron eso? ¿Qué acaba de pasar, güey? Y ni así lleguen primero, ¿eh? Vamos, asegúralo, asegúralo Bien hecho ¡Paparras! ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Nunca había visto eso, güey Nunca había visto eso, güey No puedo creer lo que pasó ¿Es normal eso? ¿Ya les ha pasado a ustedes? Uy, este está bien complicado, güey Es el que te tienes que estar moviendo No empecemos No, 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 no No empecemos, güey No empecemos, tranquilo Estoy mareadísimo, güey No, ¿qué hiciste, Paul? Por favor, cáiganse tres No, no, no No empieces Vamos, vamos, vamos Este es complicadísimo, güey ¿Cómo odio este nivel, güey? El de las balanzas Y este lo odio Uy, no Aquí es donde perdí dos veces En el primer video, güey No sé si el chiste es tampoco Estarse moviendo tanto, ¿eh? Vamos, vamos, vamos No, no, no Por favor Y ahora sí se viene lo bueno Aquí es donde todo el mundo Se empieza a empujar con todo el mundo ¡No! ¡No, no, yo no hice nada, güey! ¡Ah, pero no, yo no hice nada, güey! ¡Ah, esto es impresionante, güey! ¡Esto es impresionante, güey! ¡Esto es impresionante, güey! No nos está yendo tan mal, ¿eh? No puedo creerlo, güey ¡No puedo creerlo, paparra! ¡Ah, güey! Esta madre me dio mala suerte Me dio súper mala suerte Vamos a volver a nuestro color normal La tercera es la vencida, paparra ¡No! Yo hablando de victorias, güey Hablando de victorias, güey Vamos, la tercera es la vencida Vamos La tercera es la vencida Vamos ¿Sabes qué pasa? Mi monito es súper débil, güey Súper débil el cabrón Deja que quede toda la vuelta ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Por qué se cae? ¿Por qué te caes? ¡Joe, por qué te caes? ¡John! ¿O Joe, cómo te llamaba? ¡No te lo puedo creer, güey! ¡No! ¿De qué sirve ir tan bien, papá? Ahora sí, luego hace unas pinches pendejadas ¡Oh! ¡Increíble! ¡Vámonos! ¡No puedo creerlo, güey! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo, güey! No nos está yendo tan mal, ¿eh? ¡No, güey! No, así no se puede Así no se puede, güey Así soy malísimo, güey ¡Soy malísimo para este juego, güey! ¡Ah, pero no va a faltar el que me diga Papá, yo he ganado 60 veces Y nunca le he metido dinero al juego Y siempre gano en Ultimate Y se los los campeón ¡Carajo! ¡Vámonos! Porque la cuarta es la vencida La cuarta es la nueva tercera ¿Por qué te caes? ¡No! 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 ¡Es para el otro lado! ¡No te lo pudo! ¡No mames! ¡No, güey! Esto es un pinche robo, güey Esto es un pinche robo 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 ¡Última vez! Si no gano la siguiente Se acaba el video, güey Última vez, güey Estoy harto, güey No puede ser, güey La quinta es la vencida ¡Vamos! ¡No te lo puedo creer! ¡Por favor, date! ¡Date, date, date, date! ¡Por favor! ¡Por favor, date! ¡No te lo puedo! ¡Ya está, güey! Gracias por haber venido, papara No, estoy harto, papara Todavía les digo A ver si ganamos por primera vez A ver si ganamos por fin una win No mames No lo puedo creer, güey No, güey Esto no puede ser, güey Es muy complicado, papara Mis queridos papara Pues así termina Este segundo video de Fall Guys Si quieren un tercer video Avísenme Ten cabronas Pero es divertido Si te cagaste de risa Que me imagino que más de uno Se cagó de risa Comparte este video con tus amigos Y ponle Te comparto el video Del peor jugador de Fall Guys En toda la historia, güey No olvides regalarme tu like No olvides suscribirte al canal Nos vemos en mi Instagram personal Ahí les voy a estar haciendo encuestas A ver qué me recomiendan hacer Para mejorar Porque la verdad es que estoy muy malo, güey Los amo Cuídense mucho No se deje Adiós Maldito Fall Guys